Buenas tardes voy a entrevistar a una mujer muy especial, especialmente para mí. Es mi gran amiga Marisa Abrel y estamos acá en su casa para charlar, cosa que hacemos hace muchos años frecuentemente. ¿No Marisa? Sí, la verdad que es un placer. Esta vez nuestra charla no va a ser íntima, sino va a ser para el público. Dale, lo que quieras. Nunca te lo pregunté esto en nuestra vida, pero te lo voy a preguntar ahora. Me voy a poner en el rol de periodista y no tanto de amiga. Mira, ¿qué se siente tener a un hijo gestándose a miles de kilómetros? Digamos que día a día voy sintiendo cosas diferentes. Al principio la alegría, la euforia de tener la gran noticia del positivo fue tan gloriosa que no me importaba. Y viste como que cuando una mujer se embaraza, como yo tuve la bendición de tener a Paloma en mi vientre, los primeros tres meses no se siente que tenés un bebé desmás, hasta que no te ves la panza, no reaccionás de que está un bebé creciendo en tu pancita. Sí, además uno exagera como los síntomas, ¿no? Claro. Decís, uy, tengo náuseas. Y a lo mejor otras veces la tuviste y no pasabas la partida, pero en ese momento todo lo asociás con el embarazo. En realidad querés tener síntomas porque es la manera de estar tranquila, de que está todo bien. Sí, conectarse con el bebé. Claro. Y al principio vos sabés que eran mellizos y mi felicidad, era el sueño de mi vida tener mellizos. A la semana 8 me entero de que uno de los bebés había dejado de crecer y fue muy triste. Ese duelo que todavía está dentro de mi corazón fue evolucionando para seguir conectándome con Timoteo, con mi bebé que ya tiene casi 20 semanas de gestación. Y que la primera vez que lo viste fue por Skype. Sí, la primera vez fue por Skype. Fue muy emocionante, muy emocionante, en vivo y en directo. Algo como cuando estás en la fotografía por primera vez y ves la primera imagen del bebé. Sí, los gritos míos de Carlos, los dos de la mano. Fue un momento único y diferente, ¿no? Hoy en día te digo que me pasan cosas como... Yo espiritualmente me siento muy cerca de Timoteo. Le hablo, rezamos, si estoy mal le digo, te pregunto que voy a estar bien. Me estoy preparando para su llegada. Estoy muy ilusionada ahora que estoy por viajar para por fin ver a Joy con la pancita. Estoy ansiosa, no sé cómo me voy a sentir cuando vea la pancita de mi bebé. Supongo que bien, pero bueno, es como que vas descubriendo todo el tiempo sensaciones. ¿Y qué sentís en relación a Joy, a esta mujer que te está prestando con tanto amor su vientre para que tu hijo llegue a este mundo? Siento un profundo amor, gratitud eterna. Siento que nunca voy a terminar de agradecerle esta generosidad que no cualquier persona puede llegar a tener. Creo que se compara, ¿viste esos casos de amigos o parientes que te donan un riñón, por ejemplo? Claro, claro. Se puede comparar con una cosa así, con una donación de órganos, ¿no? Bueno, justamente, perfecto lo que decís. El doctor Ackerman, cuando me explicó todo el proceso del vientre subrogado, decía que todavía, en Argentina, por ejemplo, es... ¡Ay, qué raro! ¡Qué situación más extraña! En Estados Unidos se realiza hace 20 años este procedimiento. Y al principio, en Estados Unidos, sucedía lo mismo cuando empezó la donación de órganos. La gente estaba totalmente sorprendida y extrañada. ¿Cómo se va a donar un riñón o un corazón, que es algo más delicado porque hay que esperar que una persona muera? Acá, en este caso, uno presta un órgano de su cuerpo, un útero, en este caso, por un determinado tiempo. Y la persona sigue viviendo y la relación sigue estando o no. Yo elegí tener un vínculo con esta mujer que yo le pedí que no se despidiera de mi bebé cuando nazca. No, es que además es como algo antinatural porque, sin duda, ella, aunque no va a ser la madre de ese bebé, vas a ser vos la madre, ella ya tiene un vínculo con ese bebé que tiene en su panza, aunque no sea su hijo. Claro, claro. Ella te lo está cuidando. Ella me lo está cuidando, lo está alimentando y le está dando mucho amor porque sé que lo hace de corazón. Es una decisión familiar. Está hablado con sus hijos pequeños. Están ayudando a una familia a que tengan la bendición de tener otro hijo, de agrandar su familia. Entonces, es puro amor, ¿no? Y a mí no me gustaría que se cortara la relación. Yo le dije a ella, yo te quiero tener a mi lado de por vida. Quiero que mi hijo, el día de mañana, te abrace y te agradezca que gracias a vos llegaste a nuestra familia. Justamente sobre eso te quería preguntar, cuando Timothy sea un poquito más grande y puedas explicarle, ¿no? Timothy, Timoteo, Tim. Tim, Tim. ¿Cómo se lo vas a contar? Naturalmente, como hice con Paloma, Paloma siempre supo que ella llegó a nuestra vida gracias a un método de fertilización asistida, donde en vez de mi semillita y la del papá que se unan en mi pancita, fue afuera, gracias al doctor Pascualini. Y cuando el embrión se formó me lo pusieron en mi pancita. En este caso es exactamente el mismo método, nada más que en vez de poner el embrión en mi pancita, lo pusieron en la pancita de Joy, que tiene el útero sano, ¿no? Yo por prescripción médica, a los 42 años, con las trompas tapadas, con un grado de trombofilia muy fuerte ya, tenía la directiva de mi médico de, bueno, ya que tengo embriones sanos para poder tener un hijo, bueno, vamos a buscar un útero sano para que pueda formarse y crecer. ¿Cuántas mujeres hay que no pueden engendrar en su útero o que no tienen útero? Claro. Que lo han perdido y que este es el único método que tienen para poder tener un hijo. Muchas, no tantas como las que necesitan tener, hacer tratamientos in vitro, ¿no? Sí, esa es la mayoría de los casos. Claro. Un útero gestacional se necesita en cinco casos. Cuando no tenés útero, cuando te han hecho un trasplante, cuando tenés un grado de endometriosis que ya no se cura, cuando tenés trombofilia como yo y cuando te sacaron el útero, porque puede ser que hayas nacido sin útero o que después de haber tenido un hijo o un tumor te hayan tenido que sacar el útero. No, debe haber mujeres, supongo yo, que no pueden soportar o sostener un embarazo durante nueve meses y un parto por otras cuestiones de salud. Sí, por presión, sí, sí. Pero bueno, ya te digo, eso lo tiene que determinar un médico, ¿no? Cualquiera puede elegir hacer esto. Porque hasta ahora, viste, Marisa, que siempre se hablaba de esta situación cuando había una pareja homosexual. Claro. Que obviamente, al no tener una mujer biológica, uno de los integrantes de su familia tenía que recurrir a una madre subrogada para poder tener hijos, ¿no? Hay muchos casos famosos. Uf, muchísimos. Pero poco se ha hablado de las parejas tradicionales, heterosexuales, que también por problemas de salud, como es tu caso, pueden recurrir a este sistema que les da esta herramienta para ser padres. Sí, justamente por eso yo cuento mi caso, ¿no? Más allá de no tener ningún tipo de vergüenza ni que sea un tema tabú para mí hablar de infertilidad, porque la infertilidad es una enfermedad, tal como lo declara la Organización Mundial de la Salud, la verdad que yo lo hablo para concientizar, para humanizar el tema, ¿no? Muchos, así como hace 25 años, cuando el doctor Edwards en Inglaterra creó el in vitro, dijeron, hoy el bebé de probeta y hoy es lo más normal del mundo, que un hijo nazca a través de la ciencia. Bueno, yo espero que este tema de subrogar un vientre empiece a ser algo natural y se vea con buenos ojos y se entienda que no es algo comercial, sino que es un acto de amor profundo, que una mujer pueda ayudar a otra, tanto cuando quieren donar óvulos, como cuando quieren, mal dicho acá en Argentina, alquilar su vientre, ¿no? Sí, estamos hablando de este método en particular, que por el momento hay que viajar a Estados Unidos para hacerlo, porque acá no se puede hacer. No, Estados Unidos... La legislación, que se ponga en un marco esta situación para que vos lo puedas llevar adelante y además es bastante costoso hacerlo. Sí, en Estados Unidos no en todo el país, en California y en Florida, por ejemplo, sí existe la ley donde podés viajar desde cualquier parte del mundo, hacer el tratamiento, que nazca tu hijo y que tenga los papeles para volver a tu país. Y sin correr el riesgo de que esa madre pueda arrepentirse y pueda querer quedarse con ese... Claro, que ese es el tema. Como puede pasar en Argentina con la ley actual, es que no se cambia. Es que no hay ley acá, acá hay un vacío legal, no es que esté prohibido. Acá, si uno quisiera, lo podría hacer, madre iría preso, pero si esa mujer se arrepiente a último momento... La ley, el bebé, es de quien tiene el parto. Tal cual. Mamá, acá en Argentina, es la que da a luz. En Estados Unidos, la mamá es la biológica o en una pareja homosexual, quien tiene el contrato previamente hecho por la agencia, que para mí, siempre digo que es protagonista, en mi caso Open Arms Consultants, que es una agencia que te conecta con la parte legal, que te protege a vos, protege a la mamá sustituta. Claro, la mamá también sustituta, tiene sus abogados. Claro. La madre biológica tiene los suces. Imagínate que tenga trillizos y una madre biológica se arrepiente, salga corriendo y la deja con los chicos. O sea, es todo un tema. También hay que proteger a la madre sustituta. Claro que hay que protegerla, que cobre el dinero que no es la fantasía que piensa la gente, es un dinero que no le cambia la vida. Sí, es para sostener los gastos. Es para sostener los gastos de los estudios, del embarazo, si tiene que hacer reposo y no puede ir a trabajar, que sus hijos, porque tiene que tener hijos para poder ser madre sustituta, tengan para comer. La verdad que no tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Sí, el tratamiento es caro. Si se pudiera hacer en Argentina sería otro tema, porque si existe la ley de fertilidad asistida, sería gratuito. Entonces todo fluiría de otra manera. Pero no estamos tan lejos de eso, ¿no? Yo creo que sí. ¿Estamos lejos? Sí, estamos cerca de leyes que nos protejan para hacerlas. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, la ley de fertilización asistida gratuita es un hecho. Afortunadamente hace dos años el gobernador Daniel Scioli impulsó esta ley. Yo tengo el honor de haber colaborado en que se promulgara esta ley que está ayudando a miles y miles de personas, no solamente en tener hijos que ya nacieron un montón y hay casi 100 embarazadas y van a venir miles y miles de chicos al mundo, sino que hay tanta gente que por fin puede acceder a un especialista y saber por qué no puede tener un hijo. Es fundamental cuando uno tiene un problema de salud tener un diagnóstico. Eso es increíble. Pero no solamente tiene que ser un tema grave, puede ser un tema simple y sencillo y que se pueda resolver. Hay gente que hace cinco años que busca hijos y no sabe por qué, y sufre y vive amargado, frustrado, y a lo mejor el especialista le dice, es un tema hormonal, toma tal pastilla, y se solucionó. Sí, no solamente el problema de quedar embarazada, sino de que ese embarazo sea viable. Claro. La cantidad de embarazos que se pierden también. Claro, y sobre todo por una enfermedad que se llama trombofilia, que es lo que yo tengo, que es la sangre espesa. En realidad suena horrible, pero es simple. Tengo la sangre espesa, no trae ningún tipo de consecuencia, más que el dolor de cabeza cada tanto, que no lo detectás si no lo buscás. Entonces te dan aspirina y licuás la sangre y tal vez ya está. Entonces hay que hablar de todos estos temas. Yo rezo todos los días y trabajo desde los medios comunicando y pidiendo que por fin salga la ley de fertilización a nivel nacional, porque una de cada seis parejas necesita esta ley para traer vida al mundo. Nada menos que eso. Nadie habla de matar, nadie habla de aborto, estamos hablando de salud, de que todos tenemos derecho a la salud. Y la verdad que la gente está muy ilusionada, se está cambiando el código civil supuestamente por eso, por eso digo, estamos cerca, espero, de la ley nacional de fertilidad asistida. No creo que la ley... La ley venta ha hablado del tema de la fertilidad a nivel nacional, se ha hablado de las madres sustitutas también, con otra posibilidad. Yo no creo que por ahora... Yo no quiero que la gente se ilusione que va a ser pronto eso. Es un procedimiento muy, muy prolijo. En Estados Unidos es todo tan perfecto desde la agencia... Ha llevado muchos años ya también. 20 años. Al principio tenías que adoptar a tu propio hijo, porque no era automáticamente tuyo cuando nacía. Y acá hay que concientizar mucho, ¿no? De que tiene que tener muchos requisitos esa mujer que ofrece su útero. ¿Y vos crees que socialmente la gente tiene la cabeza lo suficiente? No, por eso digo que estamos... ¿Para entenderlo y aceptarlo? Por eso digo que estamos lejos. Acá la gente todavía no lo entiende, pero es lógico. Uno reacciona a todo lo nuevo. Bueno, a mí me sorprendió cuando me dijiste, voy a hacerlo. Yo dije, wow, qué valiente esta mujer. Yo si me hubiese animado, pensé en ese momento. Ahora, al vivirlo con vos y acompañarte en este proceso, para mí ya es algo natural y muy sencillo. Pero en un primer momento te llama la atención, te asombra, tratás de entender qué se siente en una situación así, ¿no? Sí, mi camino espiritual me ha enseñado a tener desapego con lo físico. Tal vez por eso yo lo estoy viviendo bien, el tema del embarazo a distancia, ¿no? Sé que está mi bebé creciendo en un hogar de amor, en una familia maravillosa. Hasta tengo la tranquilidad de que si por esas casualidades se adelanta el parto y no llego, está con Joy, ¿entendés? O sea, no que van a hacer y me lo van a abandonar ahí al bebé hasta que yo llegue. Tenés que confiar mucho, por eso cuando hablo de la agencia, que la cuida, que se preocupa si tomó la medicación, si fue a hacerse un estudio, te llaman, te tranquilizan, la mamá sustituta está bien. Yo digo la mamá, pero por ejemplo yo... Que da seguridad y tranquilidad. Claro, hay gente que prefiere no conocer, la mayoría te digo que no conocen ni a la abogodonante, que no fue mi caso, ni a la mamá sustituta que hace dos semanas cuando estuve en Miami la veo a Joy y le digo al bebé, yo acá está mamá, vos estás dentro de la panchita de otra mamá. Y Joy me dice, no, 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 de una buena amiga. De una buena amiga. ¿Entendés? Eso es tener las cosas claras. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que acá en Argentina falta mucho para que eso se entienda, aunque de a poquito hay que trabajarlo, es algo mucho más espiritual que terrenal y lo terrenal es mucho más natural que lo que la gente cree. ¿Y cómo hiciste con Paloma? Y vos y yo estábamos en Miami, les voy a contar, la señora conductora, estábamos en Miami y ya estábamos con todo este proceso. No, lo más gracioso fue cuando fuimos la primera vez a averiguar toda la clínica. Eso fue muy gracioso. Mercedes obviamente es mi hermana del alma, me acompaña en todo esto desde el primer día y fuimos juntas a la clínica del doctor Ackerman y estábamos esperando, muy nerviosas, muy ansiosas, la consulta para que Ackerman nos explicara cómo era esto. Esto fue en junio del año pasado, en julio, julio del año pasado y fue muy gracioso porque dentro de todo ese nerviosismo, en un momento me echó y yo nos miramos y miramos a toda la gente que estaba en el hall y nos empezamos a reír porque dijimos, van a pensar que somos pareja. Claro, entonces nos reímos mucho, bueno fue una anécdota que quedó. No tenían por qué saber que había un marido y había padre para el bebé. Claro, claro, claro. Eso fue muy gracioso. Pero vos me dijiste en ese momento cuando hablé por primera vez con Joy en el balcón del departamento donde estábamos parando y las dos estábamos emocionadas y vos me decías, pregúntale qué le iba a decir a los hijos y fue la pregunta más fuerte, ¿no? Porque yo con todo respeto le pregunté qué le iba a decir a sus chiquitos cuando la vieran embarazada y ese bebé se iba a nacer y no iba a estar más. Claro, ¿cómo aplicárselo a Paloma por un lado? ¿Cómo aplicárselo a los hijos? Claro, claro. Entonces yo hoy dijo, no, no, pero esto es un tema que ya está hablado en mi familia y todos saben que vamos a ayudar para que este bebé vaya a otra familia y fue muy emocionante. Y vos me dijiste cuando cortamos, ¿y cómo se lo vas a decir a Paloma? ¿Cuándo? Yo te dije, no sé, va a fluir. Y creo que fue el otro día que estábamos con Paloma, viste que yo le hago hacer ejercicios espirituales en el mar y jugamos y en un momento le digo, Palomita, ¿sabés qué? Viste que mamá después de vos intentó cuatro veces más con el doctor Pascualini hacer el tratamiento in vitro y no quedo embarazada. Sí, yo te quiero dar un hermanito. ¿Sabés qué? Acá en Estados Unidos se hace el mismo método de tomar la semillita de mamá, la semillita de papá, hacen el embrioncito y en vez de ponérmelo en mi panza, se lo ponen en la pancita de otra mujer que se embaraza y cuando nace el bebé nos lo da. ¿A vos qué te parece? Me miró y me dijo, buenísimo, quiero una hermanita. Fue lo más natural del mundo porque los chicos no tienen prejuicios. No tienen tanto rollo los chicos. No, no tienen rollo. O sea, las creencias que vamos teniendo hoy los chicos, los prejuicios, los vamos teniendo a medida que uno va creciendo cronológicamente. Los miedos. Los chicos son sabios y toman todo en forma natural. Paloma sabe perfectamente cómo fue que yo la busqué, el amor que tuvimos su papá y yo para esperarla, para las veces que nos falló. Hablando del papá. ¿Qué dijo Carlos cuando lo viniste con la novedad? Y el papá estaba feliz porque imaginate que era una solución a tantos años de sufrimiento. Timoteo lleva después de 10 años de paloma. Es tu tratamiento número 12. Es mi tratamiento en vitro número 12 y yo ya antes de saber el resultado me había prometido que iba a ser el último porque ya mi cabeza y mi cuerpo no daban para más. ¿Qué pasa cuando hay gente que te dice, pero vos, vos estás obsesionada? Olvidate de eso. ¿Por qué no te sacás esa idea en la cabeza y haces otra cosa? ¿No? Lo dicen desde el amor, obviamente. Para que no sufras. Para que no sufras porque gente cercana, amiga como vos, que me has visto sufrir en carne propia, cada vez que me decían negativo y has llorado conmigo, no es grato ver a alguien atravesando ese duelo tan insoportable. Yo sentía que iba a obtener otro hijo. Era muy íntimo lo que yo sentía. Ahora, qué difícil es ponerse en el lugar del otro para mucha gente. Sí, sí, pero viste, si uno vive pensando en lo que va a juzgar el otro, no tendría vida, te juzgan por todo. Si vivís en una casa con este paisaje, si te vas de viaje a Miami, si te compras un auto, si vas al colegio que mandás o si tenés un montón de amigos, dicen, ¿por qué tendrás tantos amigos? Siempre hay algo para que la gente te juzgue y yo trato de no vivir con ese castigo porque realmente sería un castigo vivir según lo que piensan los demás. Carlos se puso feliz, te voy a decir esto, porque no me quería ver sufrir más, yo ya lo venía atormentando con más, voy a seguir y voy a seguir en mi cuerpo y mi cuerpo ya no va a más. Después surgió la idea de adoptar, que dicho sea de paso, adoptar no es exclusivo de los matrimonios, de las parejas que no pueden tener hijos, adoptar, podríamos adoptar todos los que tienen hijos biológicos y los que no, se solucionaría el tema, el problema social de chicos en condiciones de abandono o de violencia familiar. Yo estoy trabajando en la nueva ley de adopción colaborando con... Sí, y no solo hacerlo por uno y por la necesidad de uno y el agujero de uno, sino hacerlo por esos chicos que necesitan una familia. Tal cual, tal cual. Así que es duro cuando te dicen eso, pero uno tiene que seguir adelante, es duro cuando te dicen, bueno, olvídate y andate de vacaciones y volvés embarazada y no entienden que uno tiene infertilidad y que es una enfermedad y que no se puede distraer, sino que se tiene que ocupar, tiene que ir al médico, hacerse estudios que no son para nada agradables, tiene que hacerse tal vez operaciones, tomar medicación. En mi último in vitro yo me daba seis inyecciones por día y en Estados Unidos sola, porque no existe la salud que yo alabo tanto que tenemos en Argentina, porque muchos se quejan y por qué no se ve la ley nacional. Bueno, ya tenemos la ley en provincia y tenemos la bendición de tener un hospital para ir por cualquier cosa, una angina. En Estados Unidos, por más avanzada que está la ciencia, no tenés un hospital público. Entonces, uno va manejándose como puede, ¿no? ¿Cuándo nace Tim? Timo nace, si Dios quiere, la fecha es el 7 de octubre, vamos a ver qué pasa, si se adelanta o se quiere quedar con yo un poquito más, con tanto amor. Para terminar, ¿cuál es el gran aprendizaje de todo esto que te ha tocado vivir, Marisa? Yo me castigaba preguntándome siempre por qué y por qué a mí, por qué si yo no le hice pala a nadie, por qué si yo quiero tener hijos y hay tantos que los tiran. Y cuando escribí mi primer libro, voy a ser madre a pesar de todo, y vi el boom y la gente como me empezó a agradecer porque se sentían identificados. Entendí el para qué, ¿no? Entendí el propósito de mi vida, todos encontramos un propósito, ¿para qué vinimos a este plano? Y supongo que me tocó vivir todo esto en carne propia para poder ayudar a los demás, tal vez con una palabra de aliento para no bajar los brazos y seguir adelante en la búsqueda de un hijo a pesar de todo. Esa era la misión de mi amiga Marisa Abrel y esto fue Mujer, tengo que decir.